Un poquito más de la importancia de esta noche, de lo que significa la llegada de Subaru hasta en cruz. Estamos muy contentos de hacer esta fiesta, porque es un momento muy especial. Nueve años que no lanzábamos una marca, y después de nueve años estamos lanzando una tremenda marca que se llama Subaru, que tiene cuatro modelos, Cross Trek, Forester Outback y la WRX, que es un auto deportivo espectacular. Los esperamos acá en la feria, con excelentes precios de lanzamiento de la marca, y bueno, listos para recibirlos, atenderlos con los ejecutivos, y los esperamos. ¿Son unos vehículos que vienen con mucha tecnología? Bueno, tenemos tecnología en el motor, motor horizontal, Boxer, tenemos el famoso Always Drive de la marca, que permite una gran estabilidad del vehículo, la aventura, la seguridad, la estabilidad, y tenemos el famoso iSight, que permite la detección de vehículos, objetos, para evitar alguna colisión. El vehículo frena solo cuando detecta algún peligro, así que vengan a conocerlo, que los consecutivos lo van a atender y le van a explicar las bondades de Subaru. ¿De cuánto lo ofrece? De 32 mil dólares, pueden encontrar los precios acá, en Incruz, y bueno, tenemos desde los 32 hasta los 47 mil dólares, que la Outback, que pueden, depende de los gustos, depende de lo que estén buscando, tenemos una gama interesante de Subaru para atenderlos. Y también en Incruz, tenemos a las otras marcas que usted ya conoce. El lanzamiento de Subaru hoy, para nosotros, marca un nuevo hito dentro de nuestra historia, pero es una historia que para Inkscape no es de corto aliento, es una historia de largo plazo. Nosotros contamos con esta representación en otros países, como en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Nueva Zelanda, y también en Australia. Dicho sea, pasa en Australia, marcamos un hito porque es el lugar donde Subaru tiene el mayor market share, la mayor participación de mercado de todo el mundo. Así que, la verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos estén acompañando hoy día. Y parte de esta feria tan linda, que llena de espíritu a todo Santa Cruz y a todo Bolivia. Parte de esta feria que los invitamos desde ya, que nos visiten. En nuestros nueve stands, más de 3.000 metros cuadrados de exhibición, donde van a poder enterarse de todas las novedades del mercado automotor. Así que, nada, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Los invito a que conozcan cada uno de los modelos que Subaru hoy tiene en Bolivia. Van a estar nuestros ejecutivos, sumamente capacitados para poder explicarles todos los beneficios de nuestros modelos con Subaru. Yo quiero mostrarles tres características de las muchas que tiene nuestro modelo, el cual resume todo lo que es Subaru. Tenemos como principal característica el motor Boxer, que es un motor con tecnología Subaru, que es desarrollado solamente por Subaru. Tenemos la tracción simétrica All-Wale Drive, que es de igual manera desarrollada específicamente por Subaru. Y tenemos el sistema iSight, que es un sistema de seguridad, que solamente es tecnología de Subaru. Es diferente, ¿por qué? Porque los cilindros están opuestos. No es un motor lineal o en V, como teníamos comúnmente, veíamos. Si se fijan en la imagen, trabajan de forma opuesta. Y a diferencia de los motores en línea o en V, este motor se caracteriza porque no emite vibraciones. Es un vehículo que tiene un sistema de tracción total simétrica. ¿Tracción total, por qué? Porque traccionan las cuatro ruedas de forma independiente. Es decir, que la potencia del motor se reparte hacia las cuatro ruedas y en función a la necesidad o a las características del terreno, tracciona la rueda que necesita generar el esfuerzo de giro. Es por eso que en la imagen de mi izquierda, este vehículo, por cualquier condición de terreno, sea asfalto, tierra, arena, agua y demás, no tiene ningún problema en desarrollar sus condiciones. Al igual que si vemos la imagen de la derecha, el movimiento que produce un vehículo que no es tracción integral, como este, es totalmente diferente. El Symmetrical All-Wheel Drive lo que te ofrece es una seguridad. En el momento en que tú manejas en unas curvas y demás, puedes controlar de forma mucho más eficiente el vehículo. Y algo novedoso es el sistema A-Sight. El sistema A-Sight es un sistema de seguridad que tiene unas cámaras en la parte del frente del vehículo que constantemente monitorean el avanzar del vehículo. Si ustedes fijan la imagen de la izquierda, ese es el ángulo que forma, que te permite el trabajo del lente. Y este lente lo que hace es ubicar cualquier obstáculo posible que encuentres en el camino. Este obstáculo puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser una persona. Entonces lo que hace es identificarte este obstáculo y lo que hace el sistema es darte una información al conductor. Le da un anuncio para que el conductor tome alguna acción. Y de no ser así, también trabaja de forma automática produciendo un frenado. Estos son los tres puntos diferenciadores con respecto a las otras marcas que hacen de Subaru una marca por excelencia, una marca preferida por la gente que conoce y una marca a la que estamos apostando como en cruz. El vehículo de inicio de gama, que es el Crosstrek, es una SUV mediana que va en el cemento B. Como decía Luis, todos nuestros vehículos cuentan con el sistema All-Wale Drive. Todas las versiones y todos los modelos cuentan con esta característica que es muy importante de jugar. Este vehículo empieza a un precio de 32.900 dólares. Seguido tenemos la reconocida Forester con un precio de lanzamiento de 35.900 dólares, el cual lo tenemos obviamente presente aquí en el stand. Seguido por nuestra Oldback, que es una SUV familiar, bien cómoda, bien espaciosa y bien lujosa, con un precio de 47.500 dólares. Y seguido también tenemos presente aquí obviamente el auto de carrera, el favorito de todos, el WRX, que es un auto de carrera que significa World Rally Experimental, el cual te permite tener una sensación del vehículo de manejo, la cual estuvieras en un rally. Este vehículo empieza con un precio de 46.500 dólares. Estos son nuestros modelos, nuestras joyas, esperamos que las conozcan y bueno, bienvenidos a Subaru. Vamos a estar aquí para darle toda la asesoría que solicité. Gracias.